La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Encantada de estar una vez más en el programa. Como les comentó Pri, les compartiré algunas recomendaciones para lograr que los chicos prueben otros alimentos. Para muchos padres, variar la alimentación de sus hijos se convierte en una tarea casi imposible. Sus hijos prefieren un alimento y se rehusan a probar nuevos. Algunas veces los niños no quieren probar alimentos diferentes por experiencias desagradables como por ejemplo un episodio de atragantamiento, comer un alimento muy caliente o dolor de pancita luego de comer. Algunas recomendaciones para lograr superar esta etapa son Lo primero es no enfadarse con el niño por no aceptar el nuevo alimento. Muchas veces nos sentimos frustrados y al enojarnos provocamos más rechazo a este alimento. Ofrecer cada alimento nuevo en forma separada. Es decir, si quiero que coma brócoli y naranja, le ofrezco solo brócoli y otro día la naranja. No hacerlo en forma simultánea. Evitar ruidos y distracciones durante las comidas. No debemos tener el televisor, teléfonos, juguetes. Con esto vamos a lograr que la atención esté en el nuevo alimento. Debemos ofrecer el alimento varias veces. Por lo general son entre 8 a 15 intentos antes que el niño lo reciba. Tenga paciencia y va a lograrlo. De el ejemplo, coloque el alimento nuevo en la mesa y sírvase de ese alimento. Los chicos aprenden con el ejemplo. Puede variar la preparación. Por ejemplo, si es papa, puede dársela en trozos, tiras o puré. Póngale nombres atractivos a las preparaciones, como por ejemplo, puré de dinosaurio. Involucre a los niños en hacer recetas con este nuevo alimento y que luego lo sirvan para toda la familia. Espero que estas recomendaciones les sean de utilidad. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow.